Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor ¿Cómo que dice? Me persigue y dejás Y va por mí No puedo No puedo ganarlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor La realidad, se la saben, se la saben Vamos, vamos, vamos ¿Cuándo puede levantar sus manos aquí? Yeah Antes de hablar, cantaste sobre mí Tú has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste vida en mí Tú has sido tan bueno Tú has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor Sin condición Me persigue y dejás Me persigue y dejás Las doventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor Sin condición Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor No hay sombra No hay sombra No hay sombra que no alumbres 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 Perdés, me Woolock Que no rompas para encontrarme a mí No hay sombra No hay sombra que no alumbres Mote que no escales para encontrarme a mí No hay pared No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas para encontrarme a mí Oh, tu amor me vuelve Y me persigue y deja Él salió detrás de ti No puedo ganarlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me vuelve Me sostiene amor sin condición Vamos a dar ese aplauso Adiós